Cómo no he de llorar ¿Por qué me dejas abandonado, triste y sin tu amor? Cómo no he de llorar si ya te alejas Hoy que por esto siento cruel dolor Cómo no he de llorar, amada mía Ya que te vas dejando mi corazón Cómo no he de llorar De noche y de día Al no encontrar sin ti Consolación Cómo no he de llorar Por este olvido Por esta ausencia en pena y sin ti Al ver que ya te vas lejos de mí Al ver por qué me dejas tan sumido Mi corazón Cómo no he de llorar De noche y de día Al no encontrar sin ti Consolación Consolación Por esta ausencia en pena y sin ti Al no encontrar sin ti Al no encontrar sin ti